Hola Sagi, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para expareja, vamos a hacer el de la segunda quincena de septiembre, si tenés mucha más data Sagitario, así vas siguiendo el hilo de la historia, del consejo del tarot del mes, ya vas a poder chequear de la quincena anterior, y si todavía no regresó tu ex, vamos a ver que salen ahora las cartas. Para eso vamos a usar un arcano mayor de tarot Oshosen, completamos con baraja Rider White, y sacamos un consejo de los arcanos mayores del tarot de Gipsy. Sí, como siempre digo Sagi, esto es una lectura general, conectá con el mensaje que es para tu vida, y lo demás vuelve al universo porque es para otro Sagitariano y Sagitariana, ¿bien? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué al respecto? Vamos a desplegar con Rider White. Antes de comenzar, Sagi, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, te actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos, o cuando hago el streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos, activa la campanita si YouTube te avisa ni bien estoy en línea, compartí este video con amigos y amigas, y no te olvides de darme tu apoyo con ese like, ¿sí? Bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Sagitario, expareja, segunda quincena de septiembre. Bien. Por último, sacamos Baraje Egipcia. La Luna. Me entrego por el culo. Muy bien. Vamos a comenzar con tu interpretación, Sagi. En cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor, darse cuenta, ¿sí? Nos habla sobre un corazón que realmente, más allá de la situación que hayan pasado, más allá de los momentos feos que tuvieron que atravesar, esta persona se da cuenta de que su corazón sigue involucrado, ¿sí? Y que tiene una nueva conciencia, que se quita el velo de los ojos, puede discernir entre lo bueno y lo malo, y estás vos entre lo bueno, ¿sí? Realmente, este arcano mayor, que es el carro, ¿sí? Nos habla de que su corazón realmente sigue adelante con los sentimientos y le encantaría tomar las riendas de la situación, que claramente su corazón tiene ganas de seguir involucrado sentimentalmente. Me confirma la carta del 7 de bastos invertida, la del 3 de oro sin invertida. Es una persona que ya no quiere estar solo, siente soledad en su corazón. Siente una soledad muy grande. Y claramente le encantaría agarrar las riendas de su vida con la inteligencia que le dio la experiencia que vivió con vos en el pasado para poder afrontar el futuro de una manera mucho más provechosa. Tiene ganas de una nueva oportunidad. Tiene sentimientos muy cálidos, apasionados. Le encantaría tener con vos una relación dinámica, evolucionada. Realmente quiere esa nueva oportunidad. Quiere animarse a ir con toda. Es un corazón que, bueno, siente y no va a poner un freno a eso, ¿sí? Se siente solo, sola. Y le encantaría poder comunicártelo. Le encantaría poder materializar esa conversación. Está muy inestable. Muy es equilibrado su corazón. Siente que el equilibrio se lo das vos. En cuanto a los pensamientos, me sale el arcano mayor de los condicionamientos y que es el diablo. Y cuando sale esta carta en pensamientos estamos hablando de una persona que realmente tiene ideas muy equivocadas en su mente, ¿sí? Claramente esta persona se fue de tu vida con un pensamiento bastante erróneo. ¿Dónde hizo que su corazón quede ahí estático sin poder tener una acción a futuro? Donde reprimió sentimientos. Hablo mucho también sobre esas situaciones de codependencia, esa relación de codependencia que quizás tuvieron, esa relación que retrasa nuestro camino, ¿sí? Porque quizás uno no encara la situación de manera madura. Y bueno, lamentablemente, si hubo celos posesivos, eso ya terminó. Ya terminó. Esa competencia desleal terminó. Esas complicaciones terminaron. Porque sigue esta persona teniendo mucha pasión. Pero ya sabe discernir entre la mente y el corazón. Entonces, bueno, lo importante es que claramente esa relación de codependencia ya terminó. Es una persona que esté ilusionada sentimentalmente. Mira el pasado con tristeza y recuerda las sensaciones, las emociones, los sentimientos frustrados. Donde sus pensamientos claramente están en ¿Qué será? ¿Qué pasará? ¿Cómo estará? ¿Qué hago? ¿Indeciso? Está trabajando por una gran indecisión. No está convencido. Está saturado. ¿Sí? Y esa acción de querer dar un paso más adelante, tener una iniciativa, ¿sí? Claramente, por el momento está retrasando todo. No lo puede hacer. ¿Sí? Es como que esa fuerza desde adentro no la puede exteriorizar. Entonces, ¿qué pasa? Sus pensamientos están analíticos, pensando en la situación que vivió con vos, en que su corazón te extraña, que se la pasa recordándote, pero tiene miedo. tiene mucho miedo. Lo puedo ver en las acciones al futuro. ¿Estás vos? ¿Estás vos? ¿Sí? Suele, o sea, vuelve a salir el diablo otra vez. Me habla sobre el miedo, la codependencia, caer en eso otra vez. Me sale la nueva visión al futuro como arcano mayor en cuanto a las acciones y es el colgado. Es una persona que en este momento trajo tanto del pasado, de lo que vivió con vos, que empezó a emerger la duda. Empezó a emerger el miedo, el compromiso, a ser vulnerado, vulnerada otra vez por la situación que vivieron. Y cuando sale el arcano mayor del colgado, nos habla de que esta persona claramente necesita ver las cosas desde otra perspectiva. Por eso está en pausa la situación, por eso no avanza, porque necesita poder discernir realmente qué es lo que pasó. Bueno, confirma claramente la carta del crepúsculo, que es la luna de los arcanos mayores. Cuando sale la luna es cuando hay una persona que siente que hay una situación engañosa, algo que no se da a simple vista. No está claro para él o para ella la situación. No sé qué pasa entre ustedes, pero esta persona realmente esconde sus sentimientos, los esconde, tiene miedo al dolor. Y aunque se dé cuenta de lo que siente, y aunque tenga tantos condicionamientos para dar un paso más y buscarte, vos sos el centro de su vida, su primer pensamiento. Bien, abre los ojos y se va a dormir. Es así. Así que, Saji, yo veo que hay alguna situación que pasó, alguien le trajo un recuerdo, alguien le recordó algo, o él se acordó de algo, o hay algo que no cierra en su mente, que todavía hace que esta persona siga alejada. No sé si esta situación es sobre, como yo lo dije anteriormente, sobre una relación de codependencia que tuvo con vos. Para los que no saben, la relación de codependencia son relaciones donde uno necesita de la otra persona tal manera que ya la libertad que uno tiene que tener como seres, como individuos, como humanos que somos, la perdemos. Cuando pensamos que ya si la otra persona no podemos vivir, es una relación de codependencia, ¿sí? Además está decir que claramente uno está triste por la separación, pero la vida sigue. Así que, Sagi, bien, para resumir, esta persona tiene una duda, hay algo que no le cierra, hay alguna situación que no está comprendiendo, por eso también me sale acá la luna en los arcanos mayores. Claramente está muy arraigado con esta situación que acabo de comentar, sigue enamorado, sigue teniendo sentimientos, enamorada, pero le pone un freno, ¿sí? Está en pausa para poder ver las cosas desde otra perspectiva por alguna situación de ahora, momentánea. No sé, capaz que esta persona talquea full tus redes sociales y, bueno, es algo que a alguien le gustó, le trajo duda, porque, bueno, en este momento puso un stop, ¿sí? Y todo lo que tenía pensado hacer hasta hace unas semanas atrás como que se acobardó, ¿bien? Y, bueno, está queriendo discernir qué es lo que está pasando, ¿bien? Así que, Sagi, a no bajar los brazos, a seguir teniendo fe, que siempre que se oscureció, salió una estrella, salió la luna y pudimos ver más allá de la situación, así que, a tener paciencia, que esta situación se desgrave, vamos a ver después, bueno, en octubre qué es lo que pasa, pero, bueno, yo veo con una persona que claramente los sentimientos no los perdió para nada, ¿sí? Así que, Sagi, te mando un beso enorme, vamos a ver qué pasa con los próximos signos, te recomiendo que mires tu sol luna o ascendente y mires el video de la quincena anterior y vayas más o menos viendo cómo está vibrando esta persona, ¿sí? Te mando un beso grande, Sagi, que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja. Hasta luego. ¡Gracias!